¿Qué es el programa de la República Dominicana? ¿Qué es el programa de la República Dominicana? Mucho a nuestros merengues que terminan siempre con para pa 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 pa, todos terminamos iguales. Para pa 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 pa. Inseguridad democrática, corrupción, endeudamiento, falta de transparencia. Hoy mismo ponemos nosotros una cantidad de problemas como es el gran problema de la leche y de los combustibles que no se quiere. Sin embargo, hay algunos dominicanos que tienen soluciones, pero desgraciadamente en este momento esos dominicanos no están dedicados a la política partidista. El ingeniero Sandino de Jesús nos trae un regalo que nos hace llegar un amigo muy viejo, el licenciado Fernando Álvarez Volgar, primer ministro de Agricultura del gobierno de Balaguer en el año 66, con 25 años fue ministro de Agricultura. Quisiéramos decirle que aquí hay algo que nos hace pensar que quien debe estar sentado ahí en vez de estar yo o Wilson o Manchi es Fernando Álvarez haciendo un programa de televisión y diciéndole al país alguna esperanza. Mira lo que tiene uno de los trabajos de Fernando en este libro. Dice así, Singapur tiene apenas 7.760 kilómetros de longitud. 63 islas pequeñas con una población de 5.550.000 habitantes. A pesar de no poter agua potable, por lo tanto debe desalinizar toda el agua del mar para esos ciudadanos y todos sus usos, logró incrementar su PIB per cápita de 500 dólares al año en el 1965 a 55.509 dólares al año, según un informe del Banco Mundial. Eso nos cuenta Fernando Álvarez en su libro y para uno es interesante decir que tú quieres para República Dominicana. Porque si tú llamas a un político y dices, ¿cómo qué país te gusta? Tengo ahí miles de videos que dicen, cada país tiene su situación específica. Nunca te dicen a ti, yo quiero el modelo cubano, yo quiero el modelo de Brasil, yo quiero el modelo de Estados Unidos. No, 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 no. Cada país. Si implantan el modelo de Singapur en la República Dominicana, están implantando una dictadura. Bueno, pero no hay, pero eso está bien, que digan yo quiero una, pero que lo digan, pero que lo digan. Porque es que con una democracia tienen que jugar otro juego, porque una cosa es con softball y otra cosa es béisbol, ¿verdad? La bola, la bola no duele igual. El arquitecto de ese país es un chino llamado Lee Kuen Yang, que logró un gran capital de los ingleses para hacer lo que ha logrado hacer. Ya murió, ha logrado hacer en Singapur. Bueno, el problema es que tú tienes los locos en el poder. Duterte es parte de eso, lo que quiere, matar a todo el mundo. Ahí no es lo que hicieron, operación limpieza, doctor. En ese país hicieron operación limpieza. No, no, operación limpieza es otra cosa. Es una operación militar de exterminio de civiles. Eso es otra cosa. Señores, nosotros tenemos al ingeniero don Marcelino Vargas. Marcelino Vargas fue presidente del Patronato Ganadero, tiene mucha experiencia, y hoy nos viene, yo quisiera dejar a Marcelino que nos hable del tema que originalmente hablamos. Competitividad, enfrentamiento de los sectores lecheros, los queseros, los productores, la calidad, el financiamiento, los grandes productores, los pequeños productores, los subsidios. El 60% de la leche nacional se usa en quesos. ¿Por qué los queseros quieren que los productores le bajen el precio? ¿Por qué los productores no pueden bajar el precio? Y mil cosas que Wilson, que puede incluir parte de su comentario en las exposiciones de Marcelino. Bueno, tenemos tiempo, al paso, porque ahorita viene Capetto, y Capetto nos le va a poner brillo a la inspiración, y me va a decir, del yogur que yo me bebo, ¿qué por ciento es leche en polvo? Ah, bueno, porque lo está vendiendo en Nueva York, ¿verdad? Eso está vendiendo en Nueva York, entonces yo creo que la esencia está reexportando la leche de aquí. Adelante. Bien, señores. Marcelino. Sí, miren, en la parte introductoria es importante señalar que los productores, el sector lácteo nacional, que incluye, es bueno que sepan, que incluye las industrias, los procesadores, que no quiere que le digan que ceros, hay que estar claro, y los productores. Un expositorico pequeño, que les sirva de reflexión a los productores. La ganadería en Sudamérica la llevaron de aquí, 1524, a Colombia. En 1524 llegó la ganadería de la Hispaniola, que era Haití, República Dominicana. Luego se extendió a toda la área del Caribe suramericano y se extendió a los demás países en el 1558, donde se hizo la primera ruta ganadera, valga el programa de David Cueto, la primera ruta ganadera que se hizo en todo el litoral del cono sur, con animales bovinos llevados de aquí, se hizo en esa parte desde aquí. Es importante reflexionar en esa parte y que las estadísticas, que es uno de los problemas fundamentales de la ganadería bovina en la República Dominicana, venimos arrastrando por muchos años, pero sin embargo, en 1924, se hizo el primer censo nacional, donde habían 422 mil bovinos. En el 31 se hizo también otro censo, o un registro, vamos a llamarle registro, donde había cerca de 600 o 700 mil. En el 35, 900 mil. En el 44, 1 millón 400 mil. Luego después hubo una parte que se quedó ahí, pero en el 71, en 1971, se hizo otro registro de 1 millón 711 mil. En el 82, 1 millón 800 mil. Y luego el último registro, que fue en 1998, cerca de 2 millones de cabezas de ganado. Pero hay algo importante, como decía el doctor anteriormente, tenemos varias aristas sueltas, o varios cabos sueltos, o algunas variables que no son tan halagadoras para el sector productivo nacional, como son cuántos productores ganaderos de leche hay en el país. Algunos técnicos dicen, bueno, Erick Rivero dice que son 59 mil, y el grupo de Confenagro, que ha hecho un trabajo grande en términos de liderazgo. Pero Fran Dejada dice que son entre 12 y 13 mil productores de leche. Otro técnico dice que son 18, 19 mil productores. Quiero hacerle esta reflexión para que vean la incongruencia en términos estadísticos que existe en el sector productivo nacional. Incluyendo, que queremos resaltar esta parte también, y lo hablaba con muchísimos productos de leche, también el asunto de la sostenibilidad del liderazgo nacional. Yo pienso también que hay que hacer un cambio, no tanto radical, pero tiene que haber un cambio real y sostenido de lo que es el liderazgo a nivel nacional. No es posible que hay tanta deficiencia en el sector productivo lácteo nacional, con cinco cooperativas, o seis o siete cooperativas, cinco federaciones, un patronato, una por leche, 129 asociaciones. Yo pienso que lo más importante no es cuántas instituciones o entidades del sector lechero nacional existen en un país. Lo más importante es que se unen esfuerzos y se hagan los trabajos realmente acorde a las exigencias del nuevo modelo productivo que se está incentivando, tanto, y se ha hecho ya en Europa, en Estados Unidos, en Oceanía, se está implementando en Sudamérica, y los países centroamericanos están trabajando de manera tal que quieren insertarse a este modelo de productividad. Pienso, y hace mucho que venimos comentando esto, que hay que engrandar el modelo de producción del sector lácteo que hay aquí en la República Dominicana en todos los niveles. Hay muchos problemas en la alimentación, en la genética, en la reproducción. En total, hay problemas en las buenas prácticas ganaderas. Adelante, Machi. ¿Quién hace los levantamientos del sector agropecuario en la República Dominicana? ¿Quién lo hace? ¿Quién se ocupa de hacerlo, conseguir los muestreos de lo que es realmente la producción agropecuaria en la República Dominicana? Mira, algunas instituciones, cada 10 o 15 años, la Oficina Nacional de Estadística con el Ministerio de Agricultura, pero la Dirección General de Ganadería tiene un departamento, se llama el Megaleche, que es la que hace los diferentes levantamientos en algunas áreas. ¿Y el Conaleche? Y el Conaleche. Pero siempre hemos dicho, tanto el Conaleche como la Ganadería, que no tiene la suficiente cantidad de material humano, así también como las principales herramientas que necesita un técnico para estar en los campos día a día, levantando datos estadísticos, tendente a mejorar la productividad y tendente a desarrollar los diferentes proyectos que existen. Tú no puedes implementar ningún tipo de proyecto de desarrollo si tú no tienes las estadísticas necesarias. Centroamérica, cada 4 o 5 años, no hace un censo agropecuario, hace un censo bovino cada 4 o 5 años. Y todo el mundo sabe la cantidad de animales que hay en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica. Eso lo sabe todo el mundo y a nivel mundial también. Ahí tenemos los 10 países mayores productores de bovinos. Esos 10 países que son la India, China, Rusia, Estados Unidos, Australia, de América Latina, tenemos Brasil, Argentina. Tú dices que América Central conoce. Sí, sí, se sabe. Se sabe la cantidad de bovinos por país. Que en Centroamérica, excepto en El Salvador, todo El Salvador y México tiene una mayor cantidad de bovinos que habitantes. Esa parte de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica. El Salvador no es tan fuerte y México no tiene esa cantidad. También son 147 millones de habitantes y hay menos cantidad. Donde hay muchos es en Brasil, que tiene 219 millones de bovinos. Tiene Brasil. Y Argentina tiene una gran cantidad también. Y Uruguay, que es el país que tiene mayor cantidad de bovinos por kilómetro cuadrado o por persona por año. Que son 13.5 millones de cabezas de ganado. Donde solamente hay un poco menos de 6 millones de habitantes. Y eso cuenta muchísimo. Tener las estadísticas reales a los fines de tu poder incentivar, no solamente el sector lechero, sino la parte de ganado de carne. Pero volviendo a la República Dominicana, queríamos señalar y constatar que esas tres partes importantes, fundamentales del sector latino nacional, como son las industrias, los procesadores y los ganaderos, tienen algo en común. Los ganaderos, y en los periódicos están llenos, los ganaderos, tienen una problemática, una problemática negativa, donde el 96, 97% de los productores son pequeños y menos productores, donde no tienen una real y verdadera buena práctica ganadera que les permita obtener una materia prima de calidad para venderse al aloquecero, que es la leche. Y es un problema bien difícil y siempre es una queja por muchos años de que la energía, que los combustibles, ya no hablan de los préstamos porque ya, a partir del 2012, los préstamos, el FEDA un 5%. ¿Quién establece los parámetros de calidad? Los parámetros de calidad lo establece. Se creó un Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Láctea, que es el que estaba compilido a hacer ese tipo de cosas, pero no tiene la cantidad de recursos humanos, a pesar que hay una unidad ejecutora que hace un trabajo, pero no es suficiente, no culpa del Conaleche, sino que se necesita material humano en grandes cantidades y herramientas reales. Conaleche se ha abocado a hacer los préstamos a un 6%, que eso haya sido algo muy importante, donde muchas empresas, lácteas, procesadores, han podido surgir y Capeto es uno de ellos porque obtuvo un préstamo a un 6% anual, que es una tasa no es comparativa con Estados Unidos y Europa, pero es una tasa que en comparación con los años anteriores, de un 18% a un 20%, es una tasa muy cómoda, así como el Banco Agrícola a un 8%. Ya no se habla de tasa de interés con intereses altos. Wilson, yo creía que tú ibas a hacer tu comentario al final, después que yo... No, no lo voy a hacer el comentario, porque voy a comentarlo contigo, porque yo pienso que aquí lo único importante que tiene que haber es, entre esas tres partes importantes de la ganadería nacional, del sector latino nacional, tiene que hacer lo que está haciendo Centroamérica, tiene que pensar en el país. Tenemos un acuerdo de libre comercio que ya en el 2020 viene otro desmonte en el sector latio, ya lo hubo en el 2015 con la leche líquida y con algunos tipos de queso. Entonces, en el 2020 viene otro desmonte, hasta el 2024 que viene un desmonte total, 2025, y yo pienso que los ganaderos, los queseros y las industrias tienen que pensar primero en el país. Y le quiero contar, mire señor, no es fácil, la parte más fundamental y más difícil, un ganadero que te llaman a las 2 de la mañana, se dañó la planta, no se bordeñaron, no es tan fácil en ningún país del mundo producir leche, eso es difícil, sumamente difícil. Y yo pienso que te tienen razón los productores de leche, combustible alto todavía y energía alta, pero quiero señalarle algo que tiene que haber un sistema de sincerización de las 3 partes, industriales, ganaderos y queseros. ¿Por qué? Porque los costos operacionales o los costos de producción que dicen los ganaderos, a veces el sector quesero es muy alto. Y está llegando queso y leche a menores precios. Vamos para allá con Marcelino. Sí, vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes uno commodity que hace 5 años se ha mantenido ahí, soya, maíz y afrecho de trigo, que en la alimentación del ganado, el 65-70% es alimento, lo demás son los costos operacionales empleados, lo que ustedes saben. Entonces, yo creo que hay que hacer una sincerización en los costos reales operativos de una ganadera de leche pequeña, mediana o especializada. Los queseros tienen que concientizarse también de que tienen que tener un sistema de evaluación de su materia prima que es la leche, a los fines de tú saber cuánto solito yo estoy recibiendo y qué cantidad de aditivo de leche en polvo yo estoy utilizando. A sabienda de que la leche en polvo descremada siempre se ha utilizado para darle estabilización a los quesos frescos porque lo necesita. Ahora bien, estoy yo usando proteína artificial, estoy usando grasa artificial, estoy usando algunos aditivos, tengo las herramientas y los equipos para yo evaluar esa materia prima y decir, mira, tu materia prima no cuesta tanto porque de 11 o 12% de sólido, tú tienes un 8% o 7% y todo ese tipo de cosas tiene que hacerlo. Tiene que incidir en la buena práctica de manufactura a los fines de que el quesero le dé el tiempo necesario a los procesos, tanto del procesamiento del tiempo del queso como la maduración para sacar un queso de calidad principalmente lo de maduración. Y las industrias tienen que sincerizarse, entonces me falta la industria en la parte de que voy a seguir utilizando los aditivos, leche en polvo o voy a seguir reconstituyendo leche. ¿Puedo seguir reconstituyendo? Vamos a una refuerza y vas a decir, bueno, no, no vamos a seguir reconstituyendo. Eso tiene que hablarlo y tiene que sincerizarse porque lo más importante es que esas tres partes fundamentales de la galería nacional, de los lácteos nacionales, tiene que haber un sistema de sincerización y tiene que haberlo porque el gobierno ha hecho sus aportes de manera amplia. Entonces, para seguir debatiendo esto, yo quiero que Marcelino nos diga la realidad, cuál es la realidad en estos momentos porque los productores quieren 30 centavos, 30 pesos por litro. En los costos, que nos diga, ¿quién te va a hablar de eso, Machi? Sí, él va a hablar de eso. Ahora, de último, queremos señalar que excepto Puerto Rico, excepto Puerto Rico que está antes del ciclón, estaba a 40 pesos el litro a nivel mundial, el litro de leche a los productores es 16 a 18 pesos, excepto algunos países europeos como Alemania, Francia que está en 20, 22, 23 pesos. Pero es el sistema, el precio, 16, 18 pesos, llevándolo a pesos dominicanos. Eso no quiere decir, ah, pero tenemos que venderle 16, no, porque los costos operacionales de República Dominicana son totalmente diferentes a los demás países y quiero compararlo con Centroamérica nada más. ¿Por qué con Centroamérica nada más? Porque con lo que tenemos, acuerdos comerciales del 2006 y somos con lo que vamos a competir, Estados Unidos y esos 5 o 6 países Centroamérica, por eso lo menciono. Marcelino, adelante. Mira, Wilson, mira, Wilson, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a comenzar por el Dere Casta. El Dere Casta nosotros lo firmamos en 2007, pero entró en vigencia en 2006, primero de marzo de 2006, porque firmó El Salvador. Es la primera vez que nosotros tenemos la oportunidad de que el ganadero sea eficiente y competitivo, porque en este momento el ministro de Agricultura es Juan Manuel Benito, que estaba implementando una serie de proyectos a través de la Junta Agroempresarial, pero con pocos recursos, limitado. Ahora llega al Ministerio y establece cinco ejes para lograr el desarrollo del sector agropecuario nacional. Tenemos años hablando de que el ganadero, el productor agropecuario debe ser más eficiente y más competitivo. Y no llega a la oportunidad ahora con la presencia de Omar Benito en el Ministerio de Agricultura. El ministro de Agricultura divide en cinco ejes para lograr la eficiencia y la competitividad en la producción agropecuaria. En la parte ganadera, el primer eje es la sanidad. Primera vez que se va a hacer un proyecto serio de control de brusolos y tuberculosis en este país ahora. Sobre todo con compensación. Cualquier intento que no haya compensación al ganadero, el ganadero va a esconder el ganado. Lo guarda por ahí y se lo vende a otro. En esta oportunidad se han traído cinco expertos internacionales para lograr el control de la brusolos y tuberculosis y otras enfermedades. O sea, el ministro de Agricultura, Omar, dice bueno, vamos a traer expertos, sobre todo dos expertos de esos norteamericanos que lograron controlar y erradicar esa enfermedad en Estados Unidos. Están aquí en este momento. Quiere decir que ese es su primer eje, dice sanidad. Porque Omar siempre, a través de la Junta, siempre ha hablado de la exportación. Y sin sanidad no puede haber exportación. Los productos tienen que ser sanos para poder exportarse. Tener calidad, pero también tener sanidad. El segundo eje, para nosotros ser más eficientes y competitivos los ganaderos, es la producción de comida en finca. Quien le habla se ha dedicado los últimos 15 años a ese tema. A producir leche y carne con lo que usted produce en la finca fundamentalmente. La finca, que el 75% de su producción no dependa de lo que usted produce en la finca. Los pastos y los forrajes que usted produce en la finca. La leche más barata es la que se produce a base de pastos y forrajes en cualquier parte del mundo. Australia, hoy en día, es el líder mundial en producción de carne y leche a bajo costo. ¿Por qué? El gobierno, junto con los productores, estableció un programa y hoy tiene cerca de 300.000 hectáreas de silbo pastoreo, señores. Con locaena y otras leguminosas. Quiere decir que un australiano hoy está logrando ganar 850 gramos, casi un kilo, de peso de un ovillo a base de pastoreo, con un costo bastante bajo. Nosotros tenemos que irnos por esa vía, porque estamos en el trópico, machi. Aquí tenemos sol los 365 días del año y podemos producir pastos y forrajes el año entero. ¿Por qué razón los criadores dominicanos no reservan ese pasto para el tiempo de sequía? Ahí estamos. Para eso se nombró al ingeniero Lidio Martínez Cari y al doctor Pablo Contreras. Para dirigir la parte de producción de comida en finca. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Mire, con este sistema se va a lograr mayor producción de pasto en la finca. Mayor producción de pasto en la finca con rotación continua. ¿Qué es rotación continua? Que aquí se utilizaba, que la vaca tenía un solo potrero o dos potreros en la finca de 2 o 3.000 hectáreas. Ahora es que la vaca debe rotarse diario. Para que el animal no camine, no pisotea el pasto. Come y se acuesta. Se convierte en un animal eficiente. Marcelino, te envía aquí un mensaje. Fue a Lidio Martínez y dice, recuérdaselo a Marcelino. Dile a Lidio y recuérdaselo a Marcelino que la alquitira, que fue la semana pasada, que es la tuna. La tuna, el IBI, hace más de 7 años, lo promueven como alimento humano en forma de harina. La fuente más barata de suministrar energía al bovino es la caña de azúcar. Dice, que deje la tuna tranquila para el bosque seco y para complemento alimenticio. Ahí voy a llegar. En otra población humana. Ya el doctor Preston, en 1969, la definió así. Todavía Lidio no conocía a Australia. Él tiene que autorizarme para yo decir el nombre del veterinario que me escribió eso. Si el que me escriba por aquí, que sí puedo decir su nombre. Pero la primera parte, oye Wilson, es producir pasto con eficiencia y pasto de calidad. Exacto, sí. Pasto de calidad y rotación continua. Con fertilización natural o a veces química, si es necesario. La otra parte es que todo ganadero aquí debe tener un campo de proteína y un campo de caña para asegurar la comida de los 12 meses del año a la ganadería. Eso es lo que se llama tener una producción de energía y proteína. ¿Pero eso se produce en la finca? En la finca. Quien le habla tiene 7 años con un campo de proteína. Me falta la caña. Pero estoy en una zona donde hay una poliometría buena. Y quizás no requiero tanto la caña como zona donde hay sequía prolongada. Que lo más difícil, dice Lidio, es conseguir energía. Proteína es donde quiera. Claro, claro. Así mismo es. Además, todas las especies necesitan más energía que proteína. En tu opinión, ¿cuál debe ser? Yo sé que tú me vas a decir, no, depende de la calidad, depende de lo sólido. ¿Cuál sería el precio ideal para el ganadero? Que haya un justo precio donde se beneficie el quesero, las plantas procesadoras y el ganadero, acorde a los costos operacionales de cada empresario. Mira, si vamos a hablar de precio, la semana pasada, el miércoles, se hizo una reunión ampliada del Conaleche. Ok. Y el ministro de Agricultura expresa al final de la reunión que el viernes 25, estamos hablando de ayer, se iba a hacer una reunión con los industriales, los productores y los industriales, para hablar solamente de precio y costo de producción. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que un presidente de una federación de la línea noroeste, amigo mío, en medio de eso ya, que todo el mundo acepta que se va a reunir el 27, para lograr algunas cosas ahí. Dice ese señor que hay una marcha el 29. Le puso en bandeja de plata a los industriales, decir, nosotros no participamos en ese encuentro del 25, para discutir los precios en vista de que ustedes nos están presionando con esta marcha. Crea su error. Señor, yo me paro y digo en esa reunión, señores, dejen esa marcha para luego. Vamos a discutir los precios, porque les voy a decir lo siguiente. ¿Una marcha para qué? Una marcha para decir el precio, porque aquí hay un grupo que está diciendo, precio mínimo, 30 pesos al litro, precio mínimo. Pero nosotros firmamos un tratado de libre comercio, señores, y tenemos que saber que los queseros están compitiendo con una cantidad de países que están trayendo queso a bajo precios aquí. Aquí están trayendo mozzarella a 70, 80 pesos. Aquí están trayendo queso holandés, queso holandés, que se está vendiendo en su mercado a 169, 179 pesos, cuando el nuestro está a 220. Entonces, todos tenemos que ver. Ahora bien, quienes sí pueden mejorar un poco los precios, son los que venden leche fluida. Los que venden leche fluida porque ellos han ido aumentando poco a poco el precio de leche fluida. Y por qué no darle una parte de su aumento de precios al productor, sin duda alguna. Y el objetivo de esa reunión que se iba a hacer ayer, que no se pudo hacer por el asunto de anunciar el asunto de la marcha y los industriales que le pusieron bandejas de plata para no ir a la reunión, ah no, pero nosotros con presión no vamos. De manera que realmente... Hay que aclarar que mucha gente me ha pedido. ¿Cuál es el organismo? Yo dije que no había. No hay un organismo oficial aquí. Aquí no hay organismo que fije los precios, mucho menos cuando hay tratado de libre comercio. No, es que es oferta y demanda, Wilson. Pero hay gente que le pide al ministro de Agricultura que le ponga los precios a la leche. Pero él no puede, señor, ponerle el precios a la leche. Pero ¿y de dónde? Y sobre todo estamos libre de comercio y negociando con otros países. Centroamérica es un país como Costa Rica, por ejemplo, que hay una cooperativa enorme y nosotros lo que tenemos que hacer, y en eso nos está apoyando el ministro, de hacer las industrias lácteas en todas las regiones del país. Se está terminando, se va a inaugurar en este mes... ¿En Atomayor? En Atomayor. Y se va a anunciar la de Puerto Plata. Y luego se hará otra en otros lugares. ¿Por qué? Porque ese es uno de los ejes que tiene el ministro de Agricultura, la comercialización. ¿Tú no entiendes que con una planta procesadora, la de Atomayor y la Costa Norte, con eso basta? Porque hay una en el sur, una en Santiago Rodríguez y la línea noroeste, la de Monte Plata, la de Atomayor que arranca en estos días, no sé, y faltaría la Costa Norte y ahí completamos. Sí, faltaría una en el sur profundo, porque se va a incrementar la producción de leche en la zona de Oviedo, Barahona, y la distancia quizá es media larga, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo? Porque es algo personal, mijo. Yo estoy de acuerdo que se eliminen todas las asociaciones y que se quede un liderazgo, y en las provincias un líder o un vocero, para evitar que cada quien esté haciendo lo que quiera. La gente del este, no, yo voy a hacer lo que yo crea. Lo del sur, yo pienso que tiene que aunar esfuerzo y tiene que unificar criterios. Hay una institución fuertísima, que muchos lo han tildado de que está un poco parcialismo de partidario en términos políticos, yo pienso que no, que con Fenagro. Hay un liderazgo fuerte y hay un liderazgo en el patronato, hay un liderazgo a nivel nacional, pero tiene que hacer el uso mejor de la reunificación de criterios en cada provincia. 129 asociaciones, yo pienso que fuerte, poco, Costa Rica, hay una cooperativa, y creo que son dos asociaciones. En la Unión Europea, la Unión Europea, 28, los 28 países, porque todavía en Londres no se ha ido, hay, creo que son 26, una asociación por país, solamente, y ya, pero son bien eficientes. En Estados Unidos, ¿cuántas asociaciones productoras? Casi ninguna, cooperativas nada más, cooperativizadas. Así como nuestra ganadería, que está muy fraccionada, porque la mayoría son pequeños, aquí ocurre lo mismo en el sindicalismo, 20.000 asociaciones, pero todas las instituciones hacen falta, con Fenagro hace falta, provincias hace falta, todas las instituciones hacen falta. Pero se puede hacer dos pisos de asociaciones, lo pequeñito y lo... No, lo que pasa más es que tiene que haber un marco de referencia para las instituciones, y el Ministro de Agricultura ha querido hacer un marco de referencia en este momento, y debemos aprovechar esa coyuntura. Oiga, esa coyuntura. Precisamente ayer, ayer había una reunión sobre la parte de mejoramiento genético. Quien le habla, dirige ese proyecto de mejoramiento genético. Tú estás en reproducción. En mi caso particular, yo hice mi segunda matrimonio de la terra en reproducción y mejoramiento genético, cruzamiento de raza. O sea, cada pez, nada en su agua, como dice el viejo refrán. Entonces, ayer teníamos una reunión con los laboratorios de embriones privados, donde el Ministro le dijo, señores, vamos a hacer un programa de embriones a nivel nacional. Y un programa de seminación a nivel nacional. Ahora bien... Alguien se opuso. No, 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 nadie se pone, porque hablar de una cosa machi, eso es lo que nos va a hacer más eficiente. A nosotros lo que nos hace falta es hacerlo más eficiente. Yo no... Digo que no se discutan los precios. Por ejemplo, la semana que viene se van a discutir los precios. Se van a actualizar los precios. Es un beneficio para el productor lechero nacional y de carne que arreglen los caminos interparcelarios. Porque nada más se habla que eso beneficia al sector agrícola. También beneficia al sector agropecuario. Y te quiero señalar que ya me contaron ayer que ese dinero de esos equipos que van para los regionales fue con dinero de agricultura, no hubo que hacer préstamo. Le dijeron que no hubo que hacer préstamo. Y eso hay que saludarlo. Oye, los caminos vecinales se van a dejar en todo el país. Porque cada regional va a tener su equipo completo. Ya hay cinco equipos que están ahí en el ministerio. Faltan tres que lo están adquiriendo ya. Para que cada regional tenga un equipo de arreglo de caminos vecinales. Que ese es un factor que afecta mucho a la agricultura y a la madera. Principalmente en el Seibo, que los caminos son la leche, que es un producto que se calienta con rapidez. O se contamina con rapidez. Sí, pero hay que buscar una solución. Por eso están haciendo los centros de recolección de leche. Para que la leche vaya a un solo sitio, ¿verdad? Y así está, hasta más fácil es arreglar ese camino que va al centro de recolección de la leche. Pero retomando el tema de la reunión de ayer. Ahí estaba el señor Mayer, que estaba celebrando su triunfo. De las estrellas. Pero que es el presidente de Embrión. Ahí estaba Francis Cavoli, que... Ah, murió el papá de Francis Cavoli. Murió el papá de Francia. Mañana es un lunes de día. Ok. Trataremos de estar presente allá, acompañarlo. Entonces, realmente, Francis Cavoli, que es el que preside a Embrión Norte. Y Vitroban, que es del gobierno, ahí estamos nosotros trabajando, pretendiendo hacer un programa de tratante de embrión masivo para bajar los costos. Actualmente, el costo de un embrión ronda los 400 dólares. Nosotros pretendemos que llegue a 150, 200, 250 dólares. Para que más gente lo pueda utilizar. Sin mejoramiento genético, no puede haber eficiencia en la producción. Y sin comida en la finca. Porque los programas que nosotros vamos a hacer con inseminación y embrión, primero vamos a revisar la finca. A veces, qué condiciones de alimentación. Una vaca con hambre, como dicen aquí, no preña. No importa, no le ponga embrión ni le ponga semen, que no va a preñar ni con el toro tampoco. Quiere decir que esos son dos factores que el ministro ha estado muy interesado de que sea la producción de comida. Inclusive, el ministro propuso de que en todas las regionales va a haber centros de producción de comida del gobierno. Eso hace mucho que se viene. En Mazanillo, en Azoa, en San Juan, en el Este y en Puerto Plata. Fíjense, actualmente, ayer me llama un verdadero de Santiago Rodríguez. Me dice, llegaron 400 y pico de sacos de pasta de arroz. Que envió el ministerio a la zona de Santiago Rodríguez. Dijo que iba a comprar 400.000 sacos de trigo y de arroz. Pasta. Yo quiero que tú me digas, ¿qué hacemos con un procesador de queso, de lácteos, un quesero, que le vendía a la pizzería? Y él me llama, Wilson, me sacaron de alguna pizzería que le vendía queso. ¿Por qué? Porque lo están comprando más barato en Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Bueno, para no ser muy sencillo, el ministro precisamente habló de eso en la reunión del miércoles pasado. Y dijo, bueno, aquí poca gente maneja más el tema del tratado libre de comercio que es más bonito. Eso no es un secreto para Danilo. Sí, 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 eso es correcto. Y él dijo, vamos a revisar los quesos que están entrando aquí, la mozarella, el queso holandés, el danés, todos esos quesos. ¿Por qué razón están entrando esos precios? Cuando muchas veces en su país de origen no tienen ese precio. Eso o un dumping, o un subsidio, o está entrando por la aduana un queso vencido, o al vencerse, que ya no lo pueden utilizar ya y lo traen para acá. O contaminado. Bueno, pero eso es, todavía eso es menos en los países desarrollados. O sea, la contaminación es menor que en los países en vía de desarrollo o desarrollado. Quiere decir que la intención del Ministerio de Agricultura es revisar en la aduana por qué tendrán ese queso mozzarella a 70 pesos cuando allá lo están vendiendo a 140, 150. Tú puedes porcentualizar el beneficio que produce, estaba hablando Luis Carlos Fernández de San Francisco, René Coluna y Erick Rivero, hicieron hincapié en los periódicos de circulación nacional sobre el etiquetado. ¿Cuál es el porciento de beneficio para el país que tenga, que venga un real, una real y verdadera etiquetado, de que eso se vence en tal fecha y esto es lo que contiene? No, eso tiene que llegar. Primero, que el etiquetado incluye que usted no me puede traer un producto aquí con otro idioma. Usted me tiene que traer con una etiqueta en español. Eso es importante el etiquetado, porque entonces aquí no trae un queso de fuera, que está recido y la gente no sabe hablar inglés y no sabe lo que está consumiendo tampoco. O un queso que es con leche en polvo o otro componente o otro producto, y como no ha etiquetado, ahí las importaciones han comido con su bandeja, porque realmente al no haber etiquetado, el etiquetado tiene que venir en los próximos meses, vamos a decir. Este año debe implementarse el sistema etiquetado. Pero la otra cosa es que nosotros tenemos que defender a nuestros productores. Entonces, es lo que ha dicho Osmar Benite, vamos a ver por qué están entrando productos aquí, si están subsidiados, si es que tienen, si a través de dumping o aplicadas medidas salvaguardas, una serie de medidas para nosotros normalizarnos, porque la verdad que nosotros tenemos que defender nuestra industria nacional y sobre todo que los que cero nos compran el 60% de la leche que se produce en este país. Y el 25% de la planta procesadora. Entonces, es un problema difícil. ¿Por qué? Porque si no pueden competir, lo que cero, con ese 60%, le va a repercutir todo muy negativamente al ganadero. Entonces, yo pienso, no sé si tú estás de acuerdo, que aquí hay que hacer una campaña nacional para aumentar el consumo de leche líquida nacional. Aquí casi no se consume leche líquida nacional per se. Mucha leche en polvo, formulaciones, 60% en queso, como muchísimos países. Entonces, yo pienso que hay que trabajar fuertemente. Y yo sé que el Ministerio de Agricultura va a estar de acuerdo con esa parte. Bueno, Eze, tú sabes que quien te habla, hay partido alrededor de 30 charlas sobre ventajas y ventajas de la carne. Y lo que ha tratado de libre comercio, lo demás. Y nosotros hemos dicho aquí que en nuestro país la leche no tiene ventajas comparativas. Lo que tiene ventajas comparativas es la carne. Nosotros hemos tenido carne más barata que Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Quiere decir que si logramos la exportación, nos vamos a poner a par. Un novillo de 75 pesos pasaría a 100 o 120 pesos. Ahora, en el caso de la leche es diferente. Lo que nos salva a nosotros como productor de leche, y quien te habla es productor de leche y carne, porque tengo novillo y tengo barata de leche, de doble propósito, es el asunto de los planes sociales. Ahí sí hay que ir a... Es un aporte del gobierno. Y le voy a decir una cosa. El gobierno dijo que a partir del año colar que viene, de este año, ya, es todo, la leche debe ser de producción nacional la que se suministra en los planes sociales. Ahí vamos a tener un mercado enorme, enorme. Mira, ¿cuál es tu opinión? Quiero saber tu opinión. Tú sabes que el año pasado, a principios del año pasado, Estados Unidos implementó un sistema en lo que es el seguro agropecuario, que fue que introdujo una modalidad, una cláusula, donde se está asegurando el margen de beneficio de un litro de leche. Tú piensas que a pesar que el seguro agropecuario es una de las partes que le lava la cara al gobierno porque ha hecho un trabajo eficiente, y eso es una de las partes, vale la redundancia, que el productor se ha sentido con cierto grado de seguridad en sus predios, porque cuando a ti se te daña una cosecha y te dan el dinero, tú vuelves otra vez a hacer eso, se te muere un animal y te lo repones. Ahora, ¿tú piensas que esa es la parte fundamental? Por ahí es que debemos irnos para disfrazar, si queremos hablar a la franca, los subsidios que Estados Unidos y Europa lo hacen por ahí. ¿Tú estás de acuerdo? El seguro de agrodosa no, no obra en ese sentido. No tiene esa cláusula, pero sí tiene el seguro agropecuario, incluye la parte pecuaria de todos los animales y te cubre todos los daños, excepto las enfermedades. ¿De qué estamos hablando? De los márgenes de beneficio. Hay un margen establecido en Estados Unidos que el productor tiene que ganarse 3 o 5 centavos de dólares. Si se gana menos, el seguro agropecuario le paga ese excedente y es un subsidio disfrazado. Mira, Wesson, uno de los problemas que ha tenido la lechería en el mundo entero es que el porciento de beneficio, cuando hay, es muy bajo. Exacto. Muy bajo. Aquí se está hablando de que el porciento de beneficio en leche es de un 5 o un 10 por ciento. ¿Pero quién puede sobrevivir con un 5 por ciento? No. ¿En qué negocio, señores? Y usted sabe una cosa, los lecheros del mundo, quien le habla que ha recorrido el mundo viendo producción de leche, y queso, industria, y láctea. O sea, en todos los países del mundo, el lechero ha protestado toda la vida porque sus márgenes de beneficio son muy bajos. Esa actitud que asume Estados Unidos de ponerle un seguro para garantizarle su beneficio, para que pueda permanecer en el cómplice, porque es una de las razones principales de la baja rentabilidad, de que la nueva generación no quiere estar en el campo, señores. Si hubiera rentabilidad considerable, ¿verdad?, que la gente pueda vivir decentemente, la juventud nosotros se va a quedar en el campo, los hijos nosotros se van a quedar en el campo, pero bajo las circunstancias que hay, casi en ningún país del mundo, la juventud se quiere quedar en el campo. Por lo tanto, ese seguro es una garantía para el productor. Ojalá se pudiera implementar aquí en el futuro. Ahora bien, yo decía que otro de los programas que tiene el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Ganadería es conseguirle padrote a los pequeños y medianos ganaderos. Nosotros en el 2000-2004 establecimos en Ganadería, como director de Ganadería, un programa de inseminación, y llegamos máximo a un 10% de los ganaderos del país. Quiere decir que el 90%, cerca del 90%, no tiene condiciones para embriones ni para inseminación. De manera que el Ministro de Agricultura ha dicho, bueno, vamos a hacer un programa de distribución de padrotes, hijos de fincas que sean núcleos genéticos, que usen inseminación artificial, semen de alta calidad o embriones, para llevarle ese becerro. A ese ganadero pequeño que no puede inseminar ni tener embriones, a que su vaquita, que produce sello, se está limpio, pueda publicar la producción por otro tiempo. Primero hay que tener un censo cierto de las cantidades que vamos a financiar en ese programa, porque si no, no hay nada. Mira, Machi, aquí alrededor de 3 millones de cabezas de bovino, alrededor de 3 millones de cabezas de bovino. Hay que señalar que esos 3.1, en el 2005, la FAO hizo, como dice, una revaluación de la ganadería bovina. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Muy fácil. ¿Cuánto fue que dio en el 98? 2 millones de cabezas de ganado. ¿Cuál es la tasa de crecimiento mundial de bovino? De 0.75 a 2.5%, es el crecimiento anual de bovino a nivel mundial. Y cuando hay 5 años. Entonces, ¿qué hizo la FAO? Porque es muy fácil. Yo tengo un gran respeto a la FAO, pero tampoco, no me venga a América que yo soy un gran deliga. No, usted tomó esos parámetros y da 3.1, 3.2 millones. Pablo dice que son como 4, Pablo Contreras. Pero, por eso que tenemos que evaluar, y hay que hacer esa estadística, y hay que hacer ese registro. El Ministerio de Agricultura tiene un proyecto... No, es que el Ministerio de Agricultura tiene un proyecto de registro, no solamente de la parte de ganadería bovina, sino de los productores agrícolas. Tiene un proyecto que está en carpeta y creo que está trabajando sobre él en ese sentido. Porque sin registro no podemos tener ningún tipo de implementación de proyectos de desarrollo para el país. No se puede en ninguna parte del mundo. No, ojalá que el censo agropecuario se realicera en el próximo año. A más tardar, porque la verdad que es fundamental en todos los renglones tener datos estadísticos para poder hacer un programa, un plan en base a lo que usted tiene en ese país. Ahora bien, yo le digo a usted lo siguiente. Creo que en este momento nosotros sí debemos aprovechar que se está luchando por primera vez después que se firma el Dere Casta y entra en vigencia el asunto de hacer el ganadero y el agricultor eficiente y competitivo. A través de una serie de programas donde el Ministerio de Agricultura ha hecho una serie de inversiones. Como te dije, el Ministerio de Agricultura ahora mismo está contactando alrededor de 10.000 pacas de género para llevarla a la zona seca. Que otra de las partes importantes que tenemos que hacer en el país en la ganadería es la reforestación. Un plan de reforestación. Oiga, la Dina Euroeste acabó con el cambrón, que era su leguminosa, predilecta, autóctona de esas zonas media secas y lo han tumbado y ahora ese cambrón ha sido sustituido por pajón haitiano. El pajón haitiano donde no hay sombra se multiplica con una rapidez enorme. La gente no se da cuenta de que el programa de reforestación hay que comenzarlo en la zona fronteriza, reforetar de aquel lado y de este lado. O sea, la gente dice, ¿por qué cada día las provincias fronterizas son más secas? Una razón muy sencilla. Los árboles son los responsables del 40% de la lluvia que cae en una zona. Oiga, machi. El 40% de la lluvia que cae en cualquier zona del mundo depende de los árboles. Y en la zona húmeda, los bosques húmedos, alrededor de un 70, 60 o 70%. ¿Qué ha pasado aquí? Que como en Haití la reforestación está por debajo de un 2%. Es una zona media desértica. Ella absorbe humedad de la zona nuestra. Y por eso, Wilson, en esa provincia cada día tienen menos pluviometría. Porque han deforestado y porque la zona desértica de Haití absorbe humedad de la parte nuestra. Pero yo que trabajé en el CEA, todavía veo que el ciclo de la lluvia en la República Dominicana más o menos se mantiene. Ahora mismo está lloviendo. Con una diferencia, con una diferencia. Que anteriormente las aguas eran bien distribuidas, ahora no. Ahora te comienza a llover y te cae en 4 o 5 días una cantidad enorme de lluvia. Y después viene una sequía prolongada. Ahí está la diferencia. O sea, con el cambio climático, machi. No, pero ha bajado. Por ejemplo, mi zona abonada, que la pluviometría era de 2.200 a 2.400. Está ahora en algo menos 2.000. Ha bajado. Y les voy a decir lo siguiente. De acuerdo a la NASA y los organismos que trabajan con el medio ambiente y los satélites. Centroamérica y el Caribe va a bajar las lluvias de un 20 a un 30% de este año al 2030. Oye, machi, eso. Las lluvias van a reducirse. Quiere decir que agricultor o ganadero que no se prepare para preservar la comida va a tener que dejar la ganadería, lamentablemente. Es verdad. En este momento, el año 18 fue un año seco en el país. Eso ha hecho aumentar los costos de producción, Wilson. Porque en la línea de lo oeste ahora mismo está buscando caña. Santiago Rodríguez está buscando caña en Puerto Plata. En lo ingenio que hay en Puerto Plata. Él nos compramos donde quiera que aparezca. Quiere decir que usted, cuando se le acaba la comida, porque usted necesita una sequía de dos meses o tres, pero no de cuatro y medio o cinco meses. Demasiado prolongada la sequía. De manera que ahora mismo se está tratando de auxiliar las zonas fronterizas, que son las más afectadas desde el punto de vista de la producción de comida. Y le voy a decir lo siguiente. Una provincia como Santiago Rodríguez, la población está recibiendo agua uno o dos días a la semana, porque los ríos están secos. No solamente que el problema es de comida en la zona fronteriza, que también hay problemas de agua. Hay ganaderos que están cargando agua en un tanque para que la vaca vea. Y eso no es posible, porque así los costos de producción se incrementan demasiado significativamente. No hay disciplina en guardar el forraje para las zonas, para los tiempos de sequía. Bueno, te voy a decir, Machi, o aprendemos a guardar comida o tendremos que dejar la ganadería. Y sobre todo en las zonas donde la sequía son prolongadas años tras años. Tienen que guardar el forraje. Pero te voy a decir una cosa, una solución es un campo de proteína, Machi, con agua. Un campo de proteína que usted la pueda con un pozo mojarla o con un río o una cañada. Y un área de caña. La caña resiste enormemente la sequía. Que, Machi, dicho eso de paso, tú que trabajaste en el CEA, la región este, no sé si te has dado cuenta, que las sequías son cada vez más prolongadas. El año pasado hubo una sequía en la zona del Ceibo, Romana, Alto Mayor, San Pedro y Higüey. Arrededor de tres meses. Oye, tres meses. Eso es mucho para esa zona. ¿Por qué? Porque han deforestado la finca y la caña es un cultivo que cuando la cortan no ofrece protección al suelo. Marcelino, ¿qué tú piensas que debemos hacer? Es un problema muy grave. Yo entiendo que es muy grave. ¿Quién debe hacer, no un proyecto, sino quién debe verificar los reales y verdaderos costos operacionales de una empresa láctea, una ganadería? ¿Quién? Porque se está necesitando con urgencia porque no hay tanta credibilidad. Los queseros dicen, no, eso es muy alto. El sector empresarial o el sector industrial dicen, no, eso no es así. Y los sectores que están al margen del sector ganadero nacional no creen nada en eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué metodología utilizar? ¿Quién debe ser lo que realice esa importante labor de decir los costos operacionales por litro de leche? Dice, en tal región es tanto, en tal región es tanto. ¿Qué es lo que podemos hacer con eso? Mira, Wilson, tú sabes que había una protesta de las asociaciones de productores porque con la leche no se reunía. Pero ahora el ministro de Cultura le dijo, no, no vamos a reunir mensualmente. Ahí estamos juntos todos. Entonces, esos costos, ahora mismo el con la leche, la semana que viene, va a actualizar los precios. Actualizar los precios de la leche, del costo de producción de la leche. Sin duda alguna, que aquí en alguna zona, en el año 18 y ahora lo que va del año 19, los costos se han disparado porque se acabó la comida. Y ninguna ganadería se puede mantener. Ahora, van a salir parámetros de costos muy altos ahora, que no son los normales. Ok. Porque el que tiene que buscar de Santiago Rodrigo, de Jabón, Caña, Puerto Plata, eso tiene costo. Aunque el ministerio le dijo a esa gente, ponga usted el camión que nosotros lo vamos a llevar con los combustibles. Y la dirección de ganadería es la institución responsable de los costos de producción de la leche. Y el con la leche debe ser responsable del costo de producción de las industrias. Ok. Con la ayuda del Ministerio de Industria y Comercio, por supuesto, hay actuaciones públicas, el Ministerio de Agricultura y todas las intenciones. Pero yo digo que esos estamentos hay que reforzarlos. Pero tenemos que tener los números sobre la mesa para poder acertar. Exacto. Si no hay número, no hay horizonte. Lo que pasa, Machi, es que los números, los costos de producción hay que revisarlos continuamente. ¿Cómo el quesero? Visualmente. Visualmente. El mayor gasto de un quesero es la materia prima, la leche. Claro, la leche. Es el mayor costo. Sincerizar. Mira, quesero. No, que a mí me cuesta 120 pesos producir una libra de queso. No te lo voy a creer. Y hay un sistema de incredulidad en la población con los costos operacionales de la industria láctea. Entonces yo pienso que es un problema que hay que irlo ventilando, resolviendo, a los fines de tener, como dice Machi, todos los datos sobre las mesas reales. Pero ya no se puede pensar, mira, ponme esto. No, hay un libre comercio. Tiene que haber una sincerización. Hay que pensar en el país. Mira, Wilson, el Ministro de Agricultura dijo en esa reunión de Comalice que iba a traer un grupo de especialistas en costos de producción para ayudar a los estamentos que hay aquí y que sean lo más reales posible. Y no me hable de sequía. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he ido a Cuba y yo he visto que Cuba es una isla seca. Seca. Aquí hay más agua que en Cuba. Claro que sí. Pero recuerda una cosa, que Cuba hace más de 50 años. Hay más presa que aquí. Ha tenido más de 14.000 lagunas. Aquí hay que hacer un plan de hacer lagunas a nivel nacional. Mira, ¿y qué pasa con nosotros? Bueno, ahora sí están llegando unos equipos que trajo el Ministerio de Agricultura para hacer la laguna perforadora para hacer los pontes. Eso es...